Tener una moto es divertido, pero también es una gran responsabilidad. No solo tienes que manejar con atención, sino que la seguridad también dicta estar atento a las maniobras imprevisibles de los automovilistas. ¿Conduces una motocicleta? Este video es para ti. Aquí te compartimos tres consejos si eres nuevo manejando con una moto. Estos tres consejos te pueden ayudar para conducir con tranquilidad. Número uno, haz siempre lo posible por ser visible. Las personas que conducen coches tienden a tener un sentido derecho del tráfico. Pero asegúrate que los otros conductores te pueden ver. Número dos, no salgas de casa sin tus tapones para los oídos. Los tapones para los oídos son importantes porque te protegen contra la pérdida de audición causada por los ruidos fuertes. Conducir una moto significa tener que escuchar el constante retruendo del motor. Número tres, mantente en forma. Girar y maniobrar cualquier motocicleta es una tarea que exige la fuerza del núcleo. Cuanto más en forma estés como piloto, más control podrás ejercer sobre tu moto. Cualquier persona que conduzca una motocicleta debe estar preparada para tomar la iniciativa en lo que respecta a la seguridad. Presta atención a cada pequeña cosa que ocurra a tu alrededor y prepárate para reaccionar en un caso de emergencia. Averigua cómo Adriana's Insurance puede ayudarte a mantenerte seguro. Pregúntale a nuestro agente experto sobre nuestro seguro de automovilista. Adriana's Insurance, una decisión segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!